¿Qué ha sido el movimiento espontáneo? Esto ha sido un movimiento espontáneo que ha surgido del descontento de los ciudadanos que ejerciendo ese derecho que tenemos como ciudadanos pensamos que debemos expresar nuestro malestar, nuestro descontento. No estamos representados por los políticos, por la clase política actual en España. Pensamos que la política ha muerto en manos de quien está. Es una partidocracia en la que únicamente buscan el enriquecimiento y no se preocupan verdaderamente de los ciudadanos. Estamos hartos de que no me engañen y que levantamos la democracia hace unos años y ahora pues no hay nada que hacer. Otra vez tenemos que volver a la calle a manifestarnos. Yo siempre he dicho que yo no soy partidario de las grandes conspiraciones, a priori. Pero sí que es cierto que la apatía es algo programático. La apatía se programa. La apatía se programa con una educación deficiente. La apatía se programa con la idiotización de las masas. Y cállate porque te pego así a tu mano. ¡Qué, qué, 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 qué. Pues por medio ya sea la televisión, ya sea anulando su sentido crítico, en fin, ahí dando una serie de espectáculos. Hemos vuelto a emigrar como hace cuarenta años. Como antigamente. Antes nos íbamos con una maleta de cartón y una tortilla en una cabeza de zapato y ahora vamos con un portátil y una licenciatura de bolsillo. Pero no hemos mejorado respecto a nuestros abuelos. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros estamos aquí para expresar nuestra opinión contra la matanza que se está ocurriendo en Libia. Gaddafi está reprimiendo con toda su fuerza a los manifestantes y el ejército está cometiendo una masacre en Trípoli, sin prensa extranjera que pueda contar lo que está pasando. El pueblo andaluzo, pues yo ando al pueblo árabe. Estupendo. Y Andalucía, pues está con los árabes, tenemos unos lazos de sangre que nos unen. Venimos todos del mismo sitio. Del mismo sitio. Nos comprendemos y nos entendemos a las mil maravillas. Entonces, eso hay que demostrarlo de alguna manera. No vamos a dejar, mira los pobres cómo están, ¿no? Tenemos que dar la cara y decir que estamos con ustedes y nosotros vamos a ver lo que podemos hacer aquí. Estupendo. Gracias, ¿eh? Gracias. ¡Guard qué억! ¡Bueno, increíble, gran silencio! ¿ раз, cuatro, que siete각as? ¿Quieres comentar algo? Porque está aquí, en vez de estar en el campo, ¿está comiéndole paellas? Hombre, no,adımой, comen della paella. Pero, creo que también estaba aquí. Por lo menos, pongamos mi visión al servicio de los pobres y sus penales. Pongo universo al servicio de su pesada caída De su pesada cadera Entierro mi corazón donde nace su ruisea Pero bueno, tampoco me ha de mucho caso Tampoco me ha de mucho caso Entierro mi corazón donde nace su ruisea Pero bueno, tampoco me ha de mucho caso Tampoco me ha de mucho caso Pero bueno Son tan solo el 80% del planeta Son los olvidados de Dios, son los pobres sin tristeza Son los barrios de la tierra Pongo universo al servicio de los pobres y su pena Pongo universo al servicio de su pesada caída De su pesada caída Entierro mi corazón donde nace su ruisea Pero bueno Tampoco me ha de mucho gusto Tampoco me hagan mucho caso Entiendo mi corazón No me da senso en miseria Pero bueno Tampoco me hagan mucho caso Pues aquí estamos Aquí estamos la juventud a ver En respuesta a las medidas De represión contra la clase trabajadora Que está haciendo este gobierno impopular Y decirle al gobierno Que no vamos a dejar de luchar a ver Por nuestros derechos Y que la clase obrera al final triunfará Entiendo mi corazón No me da senso en miseria Pero bueno Tampoco me hagan mucho caso Tampoco me hagan mucho caso Entiendo mi corazón No me da senso en miseria Pero bueno Tampoco me hagan mucho caso Tampoco me hagan mucho caso Pero bueno ¡Respublicano! ¡Respublicano! ¡Toda la misma manera! ¡Respublicano! ¡Tenemos a quien lo quiera! ¡Respublicano! ¡Porque no fue mi abuelo! ¡Respublicano! ¡Porque no sobra fuego! ¡Respublicano! ¡Morao es mi bandera! ¡Respublicano! ¡El rey pa' quien lo quiera! ¡Respublicano! ¡Porque no fue mi abuelo! ¡Respublicano! ¡Porque no sobra huevo! ¡Respublicano! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eso también dice la gente! ¡Que no hay relaciones en una buena intención! Gracias por ver el video.